El día de ayer se dio a conocer una lamentable noticia, Fernando Luján falleció en sus casas, la cual se encontraba ubicada en Oaxaca. Por dicho motivo, Franco Polo, en exclusiva para Ventaneando, filtró cuál fue la última voluntad de su padre de 79 años, minutos antes de morir. El joven aseguró que primer actor tenía un gran sentido del humor, por lo que hasta el último minuto bromeó con él. El actor pidió en sus últimos minutos de vida. Un refresco además declaró que Fernando murió de causas naturales, sin embargo, como ya muchos saben había sido hospitalizado debido a una crisis de Epoch. ¡Gracias!